Hola, soy Ana y hoy estamos en Adessa y este es el Mar Negro. Odessa, también conocida como la Perla del Mar Negro, fue fundada en 1794 por José de Ribas. Está situada al sur de Ucrania, conocida por su puerto, emplazado a orilla del Mar Negro. Con más de un millón de habitantes, constituye la tercera mayor ciudad de Ucrania. Y es la ciudad comercial más importante del país. Si quieres divertirte, puedes ir al delfinario. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el puerto de Odessa. Este es la escalera Pochomkin. Esta icónica escalinata conecta la ciudad con la zona portuaria del Mar Negro. La parte alta de la escalera desemboca en la plaza del Monumento a Armand Emmanuel du Placis, Duc de Richelieu. Por la izquierda encontrarás el Boulevard Primorsky, que te llevará al Salón de la Ciudad, al Monumento de Puskín y Al Cañón. Los Ángeles de Puskín y Al Cañón de la Ciudad, que te llevará al Salón de la Ciudad, y que te llevará al Salón de la Ciudad. Si quieres ver algo más importante del Mar Negro, que te llevará al Salón de la Ciudad, y que te llevará al Salón de la Ciudad, que te llevará al Salón de la Ciudad. monumentos y edificios antiguos. Y este es el teatro. Calle de Ribasovske es una calle peatonal en el centro de Odessa. La calle fue nombrada en honor a José de Ribas, quien fundó la ciudad, quien fue el primer alcalde y también vivió en esta calle. La calle lleva a un parque que posee diferentes monumentos. Música Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí. Aquí abajo están mis redes sociales. Y si quieren ver más de mí, aquí está mi otro video. Gracias por ver mi video. Soy Ana, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!